Y ahora nuevamente nos enlazamos con José Morales, quien se encuentra en el norte de Guayaquil, en la avenida Francisco de Orellana. Buenos días, José, nuevamente contigo. Por supuesto, compañeros, amigos, televidentes, nosotros continuamos desde la avenida Francisco de Orellana, donde se produjo este enfrentamiento entre pillos y policías vestidos de civil. Presten atención porque acá nosotros hemos detectado cinco, cinco datos en la pared de una institución educativa. Producto de este enfrentamiento y algo que me preocupa, ojo, por aquí si podemos acercar un poco la toma, se puede observar que del otro lado la bala aparentemente cruzó, cruzó hasta el otro lado de la pared. Allí podemos apreciar nosotros. Ese es el primer impacto. Por acá tenemos el segundo de lo que vemos acá, el tercero. Seguimos avanzando y aproximadamente a unos cinco o seis metros de distancia podemos observar. Vemos en estas imágenes como los delincuentes no logran cometer el robo y salen huyendo para la parte de atrás de este sector importante en el norte de Guayaquil, justamente en la avenida Francisco de Orellana. Esta, si mal no recuerdo, la ciudadela que está en la parte de atrás, que colinda con esta avenida bien transitada, es Ciudadela Álamos, Alborada. Los Álamos al lado del frente. Regresamos con José Morales, que nos va... Bueno, Orellana con Rodolfo Bacarizo Nasur, la principal de la Alborada. Así es. José, regresamos contigo para que nos sigas contando el detalle de esta información. Te escuchamos, José. Te escuchamos. Por supuesto, compañeros, nosotros continuamos. Y como les indicaba, como les manifestaba, en la pared de esta institución educativa quedan las huellas de lo que fue este enfrentamiento o este cruce de disparos entre delincuentes y policías vestidos de civil. ¿Qué ocurrió? De lo que ya conocemos y a través de las redes sociales también se hizo pública. Robando desde la parte central... ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió?